La herida no parece muy grave, pero aún así, creo que está siendo demasiado temerario. Eres consciente de que no eres inmortal, ¿verdad? Últimamente, las hordas de monstruos atacan con más frecuencia. Cada vez hay más y son más violentos. Me pregunto si se trata de un presagio que anuncia el retorno de Ganon. Si estoy en lo cierto, debemos darnos prisa. No nos queda más remedio que prepararnos para lo peor.